Hola de nuevo y bienvenidos a otro capítulo de esta sección. En este capítulo vamos a hacer un repaso de los distintos servicios que vamos a crear dentro de nuestro servicio web y vamos a entender por qué los creamos. Lo principal a tener en cuenta es que, como ya dijimos, va a ser un servicio de tipo RESTful. ¿Qué quiere decir esto? Pues RESTful es básicamente una aproximación al diseño y la clave, el centro de diseño RESTful, está en el concepto de recurso. Por lo tanto, todo el diseño de los servicios debe girar en torno a este concepto de recurso. Los recursos... El ejemplo que vamos a ver va a ser el diseño de un servicio que nos permite acceder a una base de datos de S.H.I.E.L.D. en el que vamos a almacenar a los héroes y a los poderes que tienen. Los héroes van a estar relacionados con los poderes en una relación uno a muchos. Por lo tanto, los poderes son exclusivos de los héroes. Un héroe puede tener muchos poderes, pero cada uno de los poderes solo puede pertenecerle a uno de los héroes. Por lo tanto, desde este punto de vista y teniendo en cuenta esta aplicación, nuestros recursos serían, por un lado, los héroes y por otro lado, los poderes. Los distintos métodos que vamos a crear van a ser de tipo obtener, insertar y borrar. Va a ser prácticamente un cruz. Nos va a faltar el update, simplemente. Entonces, para obtener a todos los héroes, ¿qué endpoint definiría obtener a todos los héroes dentro de nuestra aplicación? Bueno, pues debería ser, por ejemplo, barra héroes, barra hero, por ejemplo. ¿Y qué método deberíamos usar para acceder al recurso hero y obtener a todos los héroes? Si os acordáis, los distintos métodos que HTTPS, de los que HTTPS dispone son get, post, put, delete, options. En este caso, como lo que queremos es obtener datos, el método que emplearíamos sería get. Entonces, con un get, barra hero, deberíamos obtener el recurso héroes y obtener el listado de héroes que contiene nuestra base de datos. Por otro lado, el HTTP respond status, que sería el estado de la respuesta, pues podría tener diferentes valores. Como vimos, los estados de respuesta que ofrece HTTP son variados. Por ejemplo, podría devolver un 200, si la petición ha sido correcta y nos devuelve los datos de todos los héroes. Podría devolver un 404, si por lo que sea ese recurso no estuviera disponible dentro de nuestro servicio. Podría devolver un 500, si se produjera cualquier error dentro del servidor a la hora de realizar la petición. Por otro lado, para insertar un nuevo héroe. Pues a la hora de insertar, el método que vamos a usar, en este caso, debería ser post. Post, si recordáis, se utilizaba para crear un recurso. Y el endpoint debería ser el mismo, héroe. Por lo tanto, ya veis que un recurso que está definido por un endpoint puede tener distintos usos. Usos, ese mismo endpoint puede tener distintos usos en función del método que se usa. En este caso, al enviar un post, adicionalmente deberíamos enviar un body. Con la información del héroe que queremos crear. Y también, en el HTTP response status, podría añadir en este caso un nuevo estado que sería el 201, que es creado. Aparte de los ya típicos de error. ¿Qué ocurre si queremos obtener un héroe en concreto? Pues en este caso, deberemos hacer uso de algún atributo específico del héroe en concreto que queremos obtener. Normalmente, cuando diseñamos una base de datos, asignamos un campo que es el ID. Que es único e inequívoco para cada uno de los elementos de esa base de datos. Por lo tanto, como de nuevo vamos a obtener un recurso, utilizaríamos el método get. El recurso es un héroe, por lo tanto, utilizaríamos barra hero. Y lo que añadiríamos aquí sería la ID del héroe en concreto que queremos añadir. Por ejemplo, hero barra 1. Nos devolvería el primer héroe de nuestra base de datos. El héroe con ID 1 de nuestra base de datos. En cuanto a las HTTP response status, pues más de lo mismo. ¿Qué ocurre si queremos borrar un héroe? Pues de la misma manera tenemos el método delete. Con el método delete y vamos a la URL hero. Pero claro, si hiciéramos esto, estaríamos borrando a todos los servidores de la base de datos. Podría ser una opción, pero yo no lo recomiendo. Por lo tanto, deberemos también especificarle, igual que hemos hecho antes, el ID del héroe a borrar. Y nada, el response status sería el 12. ¿Qué ocurre con los poderes? Entonces, aquí tenemos una relación uno a muchos. No tiene sentido que un poder exista sin que exista un héroe. Por lo tanto, el recurso poder está relacionado con el recurso héroe. Y lo lógico, por tanto, sería que para obtener todos los poderes de un héroe, debiéramos indicar anteriormente a qué héroe nos referimos. Por lo tanto, el acceso al recurso sería del tipo getHero barra ID. Con eso le estamos indicando el héroe del que queremos recuperar todos los recursos, todos los poderes. Y a continuación, power. Insertar o añadir un poder a un héroe en concreto. Lo que haríamos sería utilizar el método postHero barra ID barra power. Y en el body indicaríamos detalles del poder a añadir. ¿Vale? Obtener un poder en concreto de un héroe lo podríamos hacer igualmente utilizando el método getHero barra ID barra power ID. Pues esta sería la manera en la que vamos a diseñar los recursos de la aplicación que vamos a diseñar. Lo primero que vamos a hacer en esta sección va a ser empezar, como siempre, con un hola mundo. Ese hola mundo nos va a servir para ver, para hacer una pequeña introducción a la manera de crear un controlador y de configurarlo y de utilizar distintos parámetros de entrada y de salida en cuanto a ese controlador. Y a partir de ahí nos moveremos a implementar estos servicios que hemos visto en este capítulo. Más tarde y más adelante, pues iremos añadiendo el resto de cosas que son necesarias para que una API REST esté disponible para llevar a producción, como son monitorización, internacionalización, la documentaremos con Swagger, añadiremos algo de seguridad básica, veremos acceso a la base de datos con JPA y demás y todos esos detalles. Y veremos también algunas buenas prácticas a la hora de diseñar API REST. Así que nada, os veo en el siguiente capítulo donde ya empezaremos por fin a tirar líneas de código. Hasta el siguiente capítulo, un saludo.